El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde. Son 106.5 321, continuamos en El Sol de la Tarde, Anibelca Rosario. Adelante y valor, jovencita. Señores, hubo elecciones recientemente en Guatemala y voy a hablar muy brevemente del tema porque Guatemala sí es y puede ser un país que perfectamente se puede comparar con República Dominicana porque la realidad económica, la realidad social nos hace que nos parezcamos bastantes, bastante. En algunas cosas Guatemala está más avanzado que nosotros, por ejemplo, en el tema fiscal y en otras se parece bastante y en otras poco menos. Pero sabemos que los guatemaltecos acudieron a las urnas en una cantidad importante porque estamos hablando de que el 80% de su población votó. Muy buena. Y es un porcentaje altísimo en condiciones normales y más alto aún considerando el proceso de revolución por llamarlo de alguna manera que se vivió en Guatemala. Pero esta es una revolución, digo yo entre comillas, que uno de sus problemas es que no tiene bases sólidas y que la principal reivindicación del movimiento era apresar a Otto Pérez, preso, el expresidente, un exgeneral y que se dice que desde mucho antes de ser presidente estaba involucrado en el proceso de corrupción que se trata de La Línea, que es una organización mafiosa en contra del fisco. Y entonces Rosagna Valdietti, quien era la vicepresidenta, y que bueno, lo que se dice es que con el dinero de esa estructura mafiosa es que ellos crean el partido que los catapulta a ambos a la presidencia y a la vicepresidencia del país. Ahora, ya con ambos presos, sin una idea más allá, hay un riesgo en lo que tiene que ver con ese movimiento organizado, pacífico, de protesta. La gran sorpresa de las elecciones es Jimmy Morales. El 25% de los votos le han favorecido. ¿Quién es Jimmy Morales? Y ahí me detengo un poco por la realidad dominicana. Bueno, Jimmy Morales es un economista o un licenciado en economía, porque como que la economía como tal nunca la ha ejercido. Un teólogo, pero sobre todo un cómico. Un comediante. Un comediante, señores. Un comediante que tiene un programa, que es un toque de queda en Guatemala, porque es una comedia ácida. Es una comedia un poco de denuncia, pero es una comedia. En una entrevista le dijeron, ¿usted está consciente que ganó la primera vuelta? Y dicenlo así, como que ni se lo crea. Pues sí, entre risas. Y ya después está Sandra Torres, quien era, fue primera dama, porque ella fue la esposa de Álvaro Colón. Y recordemos que para ella aspirar a la presidencia se divorció de quien era su esposo. Y que ese divorcio, la Suprema Corte de Justicia de Guatemala la consideró fraude y por ende no le admitió su candidatura en las elecciones pasadas. Y las elecciones que gana el general Otto Pérez. Todo esto porque pasa, señores, en Guatemala, donde la estructura de partidos no es fuerte, es más débil que la de República Dominicana. Donde el más reciente informe de Naciones Unidas te dice que el 50% del financiamiento de los partidos proviene de estructuras mafiosas como la corrupción y el narco. Donde el propio informe de la ONU te dice, hey, en Guatemala el pueblo va delante de los partidos y por ende esos liderazgos no existen. No existen líderes, existen aspirantes a posiciones y punto. Todo esto para decir que vale la pena mirar a Guatemala, mirarlo con el objetivo de reflexionar, con el objetivo de tomar medidas para que aquí no necesariamente ocurra lo mismo. Pero puedo hacer un apunte ahí, pero aquí hay comediantes, merengueros a lo interno de nuestro Congreso y nuestros ayuntamientos dirigiendo hace tiempo ya. Pero que son solamente comediantes en algunos casos. Por eso te digo. Este señor no es comediante solo. No, él tiene una formación más allá. Aunque la comedia es lo que públicamente lo ha catapultado. Y banqueros dueños de bancas de apuestas también. La posición mediática. Ahora pasa algo. El problema no es que seas o no comediante o que seas o no ingeniero, arquitecto. El problema es cuál es la estructura que te secunda. Y por eso, de hecho, Sandra, que aunque quedó en segunda posición, muchos dicen tienen más posibilidades que él, por una estructura partidaria. Y esto entonces lo encadeno con la decisión que hoy ha tomado la Junta Central Electoral en República Dominicana. Que aunque evidentemente habrán muchos disgustados, yo pienso que es una decisión que trata inclusive de preservar la institucionalidad de los partidos políticos de República Dominicana. Donde tenemos bastantes, donde los partidos políticos en su mayoría parece que nacieron para hacer bisagra, para ir aliados a, para no perder el reconocimiento. Y donde los propios partidos se han negado a aprobar una ley que limitaría esa práctica. Entonces, imagínese usted, necesariamente tú dices, wow, pero de tantos partidos que solicitaron el reconocimiento, entre ellos, primero la gente, el movimiento rebelde, el Partido Verde de la Unidad Democrática, el Partido Socialista Cristiano, el Partido Nacional del Maíz, el Partido de la Esperanza Nacional, el Partido de la Salvación Nacional, el Movimiento Patria para Todos, el Movimiento de Conciliación Nacional. Algunos, sin ánimo de discriminar, hasta por el nombre, usted dice, ay, entonces, y entonces, el Partido del Maíz. Sí. Y el problema no es el Partido del Maíz, sino el eslogan que citaba Luis José. ¿Cuál es el eslogan? No recuerdo ahora. No reconozco. No recuerdo ahora. Acuérdense en un momento cómo estaba el partido que hacía dinero. No me acuerdo del de Didiés, el partido para hacer dinero. Claro, el nombre no, pero, señores, vamos a revisarnos como sociedad. Esta Junta ha tenido, hay que decirlo, los pantalones de hacer eso, pero ya ustedes verán también lo que va a sonar por ahí, las consecuencias. El movimiento rebelde paralizaba a la capital hace poquito, hace poquito. Yo necesariamente tengo que... Y la van a paralizar nuevamente. Reconozco a la Junta, pero también felicito a Guillermo Moreno, tiene una rueda de prensa hoy a las 3 de la tarde. A Felipa Gómez, sin grandes estridencias, resulta que tenía un partido local, porque ya la ley te da esa posibilidad para que esas grandes estructuras, si puedes tener partidos locales que impactan muchísimo, y también a este movimiento de Espaillat. Pero, señores, nosotros como República estamos a tiempo de garantizar que los partidos sigan siendo estructuras fuertes, confiables, y que de verdad nos representen. Porque eso de que el pueblo vaya delante de los partidos en una buena ley no debe ser, porque el partido nos debe dirigir, nos debe liderar. Pero, de hecho, aquí hay muchísimos procesos de país que no están aprobados por la tozudez de los partidos, precisamente. Bueno, la situación es seria. Tú mencionabas a Guatemala, que tiene una característica que lo diferencia bastante de nosotros, y es que perdió sus estructuras de partido. O sea, en Guatemala la política se hace a partir de movimientos, ¿no? Y que es lo mismo que ocurre en Haití, que es una de sus grandes debilidades también, que no tienen partidos. Que eso conecta con el caso dominicano, donde, a diferencia de lo que va siendo poco a poco la línea en América Latina, recuerden el movimiento por el socialismo, el de Chávez, el de Evo Morales, el de Correa, salvo el movimiento peronista de los Kirchner, si tú te fijas, hay toda una tradición. ¿Puedes leer el eslogan del Partido del Maíz? Gobernaremos por los pobres. Muy bien, me parece un buen... Por los pobres. Tú sabes, yo no veo... ¿Por qué no lo leo en te puesto? Sí, yo no leo muy bien, no. Pero no, lo cierto es que en la República Dominicana, a diferencia del resto, de una buena parte de América Latina, sí existe una tradición partidaria. Ahora, hay que anotar cómo, por ejemplo, un partido pequeño, relativamente nuevo, como Alianza País, es cada vez más importante, influyente, y cómo dos partidos hace 10 años, apenas 10 años, fundamentales, como el PRD y el Partido Reformista, ya tú lo ves en una fase lógica de desaparición. Le tomará su tiempo. De que si no van aliados a las elecciones, fácilmente pierden el reconocimiento. Bueno, ya el Partido Reformista lo perdió, lo perdió, y esa marrullería anti... Es redondeó. Es redondeó, una cosa increíble, ¿no? O más que reconocimiento, perdió la posibilidad de acceder al 80% de los recursos. Que fue ahí que el muchachito de... Es bueno decir eso, porque fue que sacó cuatro puntos y pico, y entre los otros dos le ayudaron y hicieron el redondeo. Pero en el caso dominicano, por eso insistimos tanto en el gran desafío que es para Luis Abinader, que es el que tiene liderazgo ahora en el PRM, convertir esa cosa, que es una cosa que está ahí, de ex-PRDistas, pero que ahora tiene que demostrar crecimiento, más que crecimiento, fortaleza institucional, porque el PLD sigue bailando solo, ahora muchísimo más. Es decir, que para que aquí mantengamos todavía una estructura partidaria con cierta solidez, necesitamos que haya más de uno, que ese es el problema. Ahora, estoy con... Y que la posición no es su rol, ¿no? Exacto. En eso, reconocer a la Junta Central Electoral, porque hay que decir que es una decisión valiente. Ahora, vamos a ver qué vamos a hacer el resto de los ciudadanos, qué va a ser el Estado Dominicano, los poderes fácticos del país, los que mandan en este país cuando aparezca, si es que aparece, aparecen grupos que quieren acometer actos vandálicos a partir de esta posición responsable. Yo, a mí lo que me preocupa sobre lo que estaba hablando Anivelca con el tema de Guatemala, muy estudiado, sobre todo por el tema ahora de las elecciones y la corrupción que se ha destapado a raíz de un fraude aduanal que, bueno, que República Dominicana no está exento, porque nosotros tenemos tantas cosas que han pasado, que no se han investigado, que se han quedado en el olvido. Acuérdate de los niños del PLD de Santiago. Bueno, exactamente, tráfico de armas, inclusive una serie de situaciones que, señores, si son investigadas realmente, no se saben qué vamos a parar. Pero lo que me preocupa de lo que expresa Anivelca es el tema de la transparencia de los fondos de los partidos políticos. Uno de los puntos del maravilloso acuerdo del PRD-PLD del día de ayer, que es muy similar a las corbatas azules, lo único que ahora no tenemos la figura de Leónel Fernández, sino la de Danilo Medina. Pero las corbatas azules, sí. Pero las corbatas azules estuvieron ahí, Luis José. Sí, sí. Sí, que están de moda las corbatas azules. Gracias por esa corbata. Fíjate, el tema de la transparencia. Ellos dicen que acuerdan PLD y PRD, la alta política, porque no puedo hablar de las bases de esos partidos, sino la alta política se reúne, decide lo que supuestamente le conviene al país, y eso aplica, dejando a un lado la gente, salvo las palabras de las promesas. Ellos expresan que van a aprobar la ley de partidos políticos. No sirve de nada aprobar una ley de partidos políticos sin transparencia en el uso de los fondos y de dónde provienen esos recursos. Ya se denunció que la ley de partidos políticos, que fue consensuada por la sociedad dominicana, que fue revisada por organizaciones de la sociedad civil, no es la misma que se ha sometido o acogido a lo interno de la Cámara de Diputados, que inclusive Abel Martínez fue uno de los principales responsables del cambio que se hizo. El cambio que se hizo, señores, es grave, es un cambio para suprimir todo lo que tiene que ver con transparencia o de dónde provienen los fondos que reciben los partidos políticos. ¿Qué quiere decir eso? Que el oscurantismo nos va a arropar como una sombrilla negra, que los partidos políticos van a poder recibir dinero del narcotráfico, de la corrupción, de cuestiones ilegales como está pasando en Guatemala, no lo vamos a saber ni vamos a tener los mecanismos de saber eso y en consecuencia vamos a tener narcotraficantes corruptos y personas con negocios ilícitos accediendo al poder político y económico del país cada vez más y entonces solamente cuando venga una crisis nos vamos a enterar de lo que está ocurriendo. Una cosa importante para los señores de la oposición, si quieren un tema fundamental, nodal, como dicen los sociólogos, el tema de la ley de partidos que piensa aprobar el Congreso, que es un mamotreto, es la negación de todo lo que requiere la clase política y la vida política de una ley de partidos, porque ha sido censurada, autocensurada en las partes fundamentales. Ese sí que es un tema de campaña y que ojalá que el PRM y la santa oposición socialice. Finjus, nosotros y uno que otro compañero, tiene documentos comparativos entre lo que se propuso y lo que se aprobó. Ojalá que la oposición haga su trabajo para que después, cuando llegue mayo, no venga lo del señor Jeremías del año 78. No se excusa. Bueno, Pablo hablaba en una parte de su participación que la institucionalidad demanda organizaciones políticas fuertes, que cumplan el rol de contrapeso al ejercicio del poder. Y efectivamente, así es. Así funciona la democracia. Así ha funcionado eficientemente la democracia. Lo que conocemos, ¿no? En todas las sociedades donde existen sistemas con donde se alterna el ejercicio del poder y se permite al ciudadano ejercer la voluntad o la facultad de elegir a sus autoridades y sus gobernantes. Y si alguien quisiera tener alguna confirmación o algún argumento para entender esa opinión, nada más tiene que examinar lo que ha pasado en la República Dominicana en términos políticos en las últimas semanas. Entonces, yo sé que Pablo quiere decir algo. No, no, no. Es que ya tenemos a Giancarlos Vega, que es consultor jurídico del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y desde ayer queríamos escuchar la versión de la parte del Ayuntamiento de todo este recurso que ha estado en la justicia. Ayer habló tanto la abogada de quien sometió el recurso como quien lo sometió, que es nuestra querida compañera Yolanda Martínez. Queríamos entonces escuchar la opinión, el parecer del Ayuntamiento. En este caso tenemos a Juan Carlos Vega, que es el consultor jurídico del Cabildo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya usted nos contará, ya está en sus manos la resolución final. Ya se sabe cuál es la posición de la justicia. ¿Qué dice la justicia dominicana ante el reclamo de los ciudadanos de la esperilla? En el día de ayer, el Tribunal Superior Administrativo dio lectura en pleno de lo que fue la decisión en dispositivo tomada en ese sentido, pero difirieron hasta el jueves la entrega de lo que es la decisión debidamente motivada. O sea que el documento de la sentencia todavía no ha sido entregado a las partes interesadas. A las partes, pero ya el dispositivo es de conocimiento público. ¿Qué dice el dispositivo? El dispositivo en principio acoge parcialmente una acción de amparo interpuesta por la señora Yolanda Martínez Arzuela. establece que el ayuntamiento debe cerciorarse, digamos, de alguna manera, que las actividades que se celebren sean en respeto de todo lo que es la normativa en materia ambiental, que los espectáculos pueden seguirse celebrando siempre y cuando se ciñan, pues, digamos, a esa norma ambiental. Y rechaza unos medios de inadmisión que habían sido presentados en el juicio y rechaza también unas 30 que había solicitado la señora Yolanda Martínez en contra del ayuntamiento. Sí, señor, previo a esta sentencia, el ayuntamiento del Distrito Nacional había anunciado que hasta el 10 de octubre, que solo hasta el 10 de octubre se realizarían espectáculos masivos en el anfiteatro y que a partir de esa fecha esa decisión iba a quedar en manos de una especie de consejo administrativo e inclusive dispuso el ayuntamiento que cuando se realicen conciertos sea, si no me equivoco, hasta las 10, 10.30 de la noche, ya usted me lo aclarará. Tomando en cuenta ya la sentencia, ¿se mantiene esa disposición administrativa del ayuntamiento sobre las horas y sobre quién administrará el anfiteatro o ustedes como ayuntamiento retomarán la administración? Se mantiene absolutamente lo que había anunciado el ayuntamiento del Distrito Nacional en el sentido de que a partir del 10 de octubre se entra en una fase, en un proceso, digamos, de revisión de todo lo que es la celebración de espectáculos, toda vez que la intención, para nosotros nunca ese proceso fue un proceso de ganar o perder. La intención de nosotros es que se preserve el anfiteatro como un espacio para la cultura y el arte en la ciudad. ¿Los conciertos serían hasta qué hora? A partir del 10 me refiero. Existe todo un reglamento que establece, no, a partir del 10 de octubre entramos en esa fase de revisión y no tendremos conciertos hasta tanto que se haya revisado todo esto que el ayuntamiento ha dispuesto en términos de lo que es la celebración de espectáculos. El último espectáculo, el ayuntamiento mantiene su posición de que hasta el 10 de octubre se celebran ese tipo de espectáculos. Después de ahí, en conjunto con el patronato, en conjunto con el patronato, se revisará todo lo que es el reglamento aprobado por el Consejo de Regidores y para cubrir cualquier molestia o cualquier contingencia que tenga que ver con los vecinos de la esperilla. Entonces, Vega, resumiendo, habrá espectáculos hasta esa fecha, es decir, que darían unos tres conciertos, minutos más, minutos menos, y a partir de ahí cesa todo, se crea un patronato, y me imagino que en ese patronato, si no han sido, serán invitados, por supuesto, los residentes en la zona, lógicamente, ¿no? Absolutamente, que la Junta de Vecinos tendrá una participación, habrán integrantes de la sociedad civil, tal como se anunció. Y de ahí se llegará un consenso. Horarios y cero mata cero, tres que llevamos. Que no haya ningún inconveniente ni ninguna molestia en ese sentido. Vega, el anfiteatro se justificó originalmente como proyecto del Ayuntamiento del Distrito Nacional como un aporte a la cultura. Inclusive, se habló de un acuerdo con el Ministerio de Cultura para convertir el anfiteatro en una plataforma para proyectar las actividades relacionadas con la cultura nacional. Con el conservatorio específicamente, inclusive. Sí, efectivamente. Pero aquí estuvo presente en una entrevista relativamente reciente el Ministro de Cultura, y dijo que ese acuerdo no se había llevado a la práctica. Es decir, que una cosa fue lo que se habló y lo que se explicó originalmente, y otra cosa es lo que se está haciendo en la práctica. Realmente como aporte a la cultura, y sobre todo como servicio a la sociedad. ¿Qué representa el anfiteatro? ¿Cómo se reflejan las actividades del anfiteatro en beneficio de los propósitos culturales de que habla el Ayuntamiento del Distrito Nacional? Absolutamente. Refiriéndome a la primera parte, en torno a lo que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, siempre ha estado abierta la vía de comunicación para que ellos sean parte, inclusive también, de este nuevo patronato de gestión. Es decir, que no lo son. Y de hecho, sí, 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 sí. Bueno, ahora en esta oportunidad vamos a retomar precisamente todas las convocatorias que se han venido haciendo para que todos sean parte. De hecho, en torno al Conservatorio, que era la otra parte que ustedes observaban, se les ha ofrecido durante el año una agenda especial para ellos, donde ellos puedan celebrar también sus eventos y sus presentaciones de los estudiantes del Conservatorio. Finalmente. Bueno, como, Jean Carlos, tú eres el consultor jurídico del Ayuntamiento. Así es. Yo te voy a hacer una pregunta como abogada que a mí me ha parecido. El tema de que le leyeron la sentencia a uno de los abogados del Ayuntamiento sin el tribunal haberla leído a las partes. ¿Qué pasó ahí? Todos los días de la semana pasada, como es práctica con cualquier proceso jurídico importante que involucre al gobierno de la ciudad, se le da seguimiento, sobre todo si se trata de acciones que pueden ser falladas en cualquier momento. Nos presentamos a la Secretaría del Tribunal, preguntamos si el fallo había sido ya dado en dispositivo y procedieron a darnos la información. Esto no es nada fuera de la práctica jurídica, es algo que ocurre generalmente. No obstante, ya en el día de ayer fue leído públicamente por el tribunal el fallo. Me parece que no varía el resultado, el hecho de que se haya leído en la Secretaría a que se haya leído en el día de ayer. Gracias, Jean Carlos. Gracias a Jean Carlos Vega, que es el consultor jurídico del Ayuntamiento del Distrito Nacional, por sus declaraciones. Son las 3.44. Cambio y fuera, Mauricio. Cambio y fuera, Mauricio. Cambio y fuera, Mauricio. Cambio y fuera, Mauricio.